La Gachina Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima La gallina traba, traba, si no podía ver Cada rato se golpeaba la pelona sin querer La tenían echada, la tenían con veinte huevos La tenían echada, la tenían con veinte huevos La pelona se enojó y los huevos los padeó De repente ya corrió bien el lazo y se tapó Sovale, la pelona ya recúntale los huevos 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 Despajito, despajito Ah, 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 ah Y los huevos Y ese es un ritmo Y los huevos 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 Le apodaban la pelona, la gallina de mi prima Le apodaban la pelona, la gallina de mi prima La gallina estaba duerta, casi no podía ver Cada rato se golpeaba la pelona sin querer La tenían echada, la tenían con veinte huevos La tenían echada, la tenían con veinte huevos La pelona se nos puso y a mi prima la picó De repente ya corrió bien el lazo y se tapó Sovale, la pelona ya recúntale los huevos Sovale, la pelona ya recúntale los huevos Sovale, la pelona ya recúntale los huevos Y los huevos Ya no puedo con la dieta, solo se me va a comer Cada día estoy más gordo, ahora ya no sé qué hacer Tengo una novia muy gorda, le doy todo mi querer Pues que ya parece trompo, ahora Barbie quiere ser Ya no pome los taguitos, patitas, patitas y el jamón Taguitos esta vez, también me escucha el rol Estas a cuatrocientas libros, ella no se ve tan mal Para bajar de peso, el receto es mejorar Que lo ruene en las mañanas, por la tarde y por la noche Si no puede rebajar, no le haré ningún reproche Por toditas las mañanas y por toda la avenida Corre, 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 por bajadas y subidas Hay la dieta, no la puedes aguantar Hay la dieta, por donde se van a quedar Hay la dieta, no la puedes aguantar Hay la dieta, por donde se van a quedar Yo no puedo con la dieta, solo se me va a comer Cada día estoy más gordo, ahora ya no sé qué hacer Tengo una novia amigota, le doy todo mi querer Pues ella parece trompo, ahora Barbie quiere ser Que no pome los taguitos, patitas y el jamón Te he prometido que te voy a olvidar Cuando estás querido, yo te supe dar Solo herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ninguno otro Tú fue conmigo, conociste, te damos amor Sigo bien a los que Una señora que le dice a Doña Chula Es muy panchona, es muy panchona Es muy panchona y muy buena pa' bailar Todos le gritan ánimo, mi Doña Chona Toda la gente ya la quiere ver bailar Baila quebrado, baila brinquito Baila perrito y también de caballito Es Doña Chona, muy popular Por ese reino que le avienta al bailar Baila lechona, baila lechona Baila lechona, chona chirona la panchona Baila lechona, baila lechona Baila lechona, la mujer más popular Baila lechona, baila lechona Báilele Báilela, baila, Báilela En el Caribe se baila muy bien, este ritmo alegre que muy rico es En México entero es un ritmo especial, que los Mister Juniors te van a tocar Si tú tienes penas, déjalas atrás, mejor yo te invito con la banda a bailar Quebrando la vas, a este compás, si no tienes chica, pues búscala ya Moviendo los pies, las manos también, vuela la tejana y vuélvetela con él Bailando tú vas, a este compás, ponte águila compa y ponte a cantar Tiquitá, tiquitá, tiquitá El santo es Juanacatlaca, listo Tu santo, tu santo, tu santo Tu santo, tu santo, tu santo Lo que lleves de la gente Porque tu bailes cruzado Tu también tienes derecho Que se me quede sentado En el medio de la pista Un accidente pasó Hoy se quedaron dos zapatos Y me la pata murió El baile que está pegado Todo el mundo lo trae de gao Este baile que está pegado Todo el mundo lo trae de gao El viejito que bailaba Con su vieja media luz Se le rompitó la vieja Y tremendo revolucion El baile que está pegado Todo el mundo lo trae de gao Este baile que está pegado Todo el mundo lo trae de gao Este baile que está pegado, todo el mundo lo trae de engaño Este baile que está pegado, todo el mundo lo trae de engaño Este baile que está pegado, todo el mundo lo trae de engaño